de la provincia de Cañete, posteriormente vamos a pasar a hablar sobre ello y también en primer lugar vamos a dar a conocer el día de hoy en la programación de Tiempo Difícil justamente un aviso al servicio público debido a que hemos tenido información respecto a una ayuda que se está pidiendo a una persona pues de los medios de comunicación, el señor Freddy Sánchez quien está siendo aquejado por una enfermedad de varios años, el señor Freddy Sánchez justamente quien participa muchas veces como reportero en varios medios de comunicación necesita hoy día, el día de hoy apoyo, se está realizando por parte de familiares y amigos una actividad que se va a realizar el día viernes 15 de septiembre del presente año en la avenida 28 de julio con el Girón Tacna en el distrito de San Vicente se estará haciendo una actividad el cual tiene el costo de 15 soles quien desee justamente colaborar puede comunicarse con algún familiar o acercarse el mismo día a la actividad que se va a realizar vuelvo a repetir, en la avenida 28 de julio y Girón Tacna en el distrito de San Vicente para apoyar pues de alguna manera el tratamiento de salud que va a tener que realizar el amigo Freddy Sánchez también reportero y comunicador social en el distrito de San Vicente en la provincia de Cañete seguimos con la programación de Tiempo Difícil no se controle si tiene ya el video número 2 en este caso vamos a mencionar hay un video que nos envía justamente la directora del programa Tiempo Difícil vamos a ver el video número 2 y procederemos a comentarlo adelante con el video por favor me pidieron un remix de Dina Dina Asesina Dina Asesina Dina Asesina Dina Asesina no eres de moviendo ni quieras de muerte Dina Asesina tiempo difícil Pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe. Las 24 horas. El presidente del poder del actual presidente de la república, a raíz del golpe de estado que dio el expresidente y dictador, el señor Pedro Castillo, pues trajo muchas protestas y las protestas trajeron con ello también el deceso de muchos manifestantes. Ahora, la responsabilidad, evidentemente, eso tendrá que determinar en una investigación, la fiscalía, la policía, tendrá que determinar ya en los procesos quiénes son los responsables. Pero ahí está el video que justamente han preparado respecto a una protesta contra el actual presidente de la república. Vamos al video número 3, por favor, controles, porque en este caso el gobierno regional de Lima, a través de su máxima autoridad, la señora Rosa Vázquez Cuadrado, ha realizado una ceremonia especial para la entrega a la comunidad campesina de San Cristóbal de Rapaz, a los ganadores de Procompite, 40 toretes de las razas Browns, para impulsar el mejoramiento genético del ganado vacuno en la provincia de Yauyos. Vamos a ver el video número 3, por favor, controles. Yo como rapazina me siento muy orgullosa y gracias a la gobernadora y a todas las autoridades por la visita a este pueblo humilde. Muchas gracias y agradezco bastante que nos quedamos bien contentos. Gracias que ustedes, señores autoridades, han venido a visitar por la entrega de nuestros grandes animales cimentales de nuestra comunidad. Muy agradecido a la gobernadora. Por habernos traído sus hermosos ejemplares y agradecerle bastante. ¡Viva por la gobernadora! ¡Viva! 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 Aquí estamos en Rapaz, entregando los 40 toros para el mejoramiento, justamente de las vaquitas, que haya más leche, más carne. Necesitamos ese mejoramiento genético. Los toros que hemos traído desde Puno para poder entregar a Rapaz. Realmente estamos cumpliendo con el procompite a nivel regional. ¡Que viva Rapaz! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Rosita sí cumple! Tiempo difícil. Pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe. Las 24 horas del día. No importa dónde... Lo importante es el apoyo que pueden dar nuestras autoridades a los diferentes agricultores y ganaderos. Ya vemos el apoyo que necesitan especialmente los productores de limones en el norte del país, donde justamente se produce la gran cantidad de este producto necesario en la gastronomía peruana y ellos también aducen una serie de problemas, ¿no? Entonces, la autoridad, acá, la autoridad regional, está tratando justamente de impulsar el tema de los ganaderos y con esta donación que ha realizado la gobernadora regional a raíz de su gestión, es importante para que ellos también tengan ese impulso por parte de las autoridades para que no se vea afecto justamente la actividad económica en la zona, ¿no? Y todo lo que ocasiona ello. Ahora, vamos a entrar a una noticia también ahora al ámbito local, porque en el día de hoy se dio a conocer un pedido de suspensión por parte del señor Julio Felipe Ojeda Luyo, un pedido de suspensión al señor alcalde del Distrito de Imperial, el señor Carlos Felipe Yauricasa Tipiani, por las causales de sanción impuestas por falta grave de acuerdo al reglamento interno del Consejo Municipal y por incumplir lo dispuesto en el artículo 39A de la ley 3036.4, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esto es como antecedente y, en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto lo siguiente. Habría que indicar también, pues, que este es el expediente número 2447-2023 del Jurado Nacional de Elecciones que en este pedido de suspensión hace el traslado al Consejo Distrital de Imperial de la provincia de Cañete la solicitud de suspensión presentada por el señor Julio Felipe Ojeda Luyo en contra del señor Carlos Felipe Yauricasa Tipiani, alcalde de la Municipalidad Distrital de Imperial, por las causales de falta grave de acuerdo al reglamento interno del Consejo Municipal y por incumplir las disposiciones del artículo 39 de la ley 3036.4, ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. También dispone requerir al gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Imperial o quien haga sus veces cumpla con notificar el presente auto a los miembros del Consejo Municipal e inmediatamente después de ello remita a este órgano colegiado los respectivos cargos de notificación. también requiere al Consejo Municipal una serie de actividades en la cual está convocar a sesión extraordinaria en un plazo máximo de cinco días hábiles luego de notificar el presente auto en caso de que el alcalde no lo haga dentro del plazo establecido previa notificación escrita a este puede hacerlo el primer o cualquier otro regidor. Ojo, tienen que convocar entonces a sesión extraordinaria para revisar el pedido de suspensión del señor Julio Felipe Ojeda y si no lo hace el alcalde puede solicitarlo cualquier regidor según esta notificación. Este expediente vamos a evaluarlo porque creo yo que necesitamos hacer una evaluación más precisa sobre las causales. Me parece que al decir falta grave se referirá, imagino, a la sanción de Zunafil. ¿No? La sanción de Zunafil que llega a casi un millón de soles y que se iba a duplicar si es que incumplían justamente con los pedidos de información y la información que tengo yo es que han incumplido. ¿Eso qué quiere decir? De que la sanción subiría hasta los dos millones de soles en contra de la Municipalidad Distrital de Imperial. Y esto tiene mucha relación porque también habíamos dado a conocer justamente que el procurador de la Municipalidad Distrital de Imperial había tomado la acción penal contra el señor Carlos Giauricasa Tipiani, contra la señorita Fiamma Lujo Maite y contra el señor Lara Carreño, el gerente municipal, por el delito de omisión, rehusamiento, demoras de actos funcionales. ¿Qué tiene relación también con la multa de Zunafil? Entonces, todos estos pedidos, este pedido especialmente de la suspensión, vamos a evaluarlo, pero creo que es el inicio de un fin, un final, si es que el procedimiento se lleva de acuerdo a ley y si es que el solicitante tampoco nos da, pues, digamos así, su brazo a torcer en el procedimiento de suspensión, porque no es sólo la suspensión si es que se llega a configurar la falta grave. En el caso del alcalde, podría tener alguna acusación, ¿no?, y una futura sentencia también la causal de vacancia, ¿no?, por delito doloso en primera instancia. Y hay varias investigaciones que están en trámite, que tienen en suspenso prácticamente la Municipalidad Estital de Imperial por informaciones que tengo internas que no saben qué hacer, ¿no? Y incluso los asesores externos están viendo la manera de apoyar algunas situaciones ahí, pero bueno, ya es parte de la estrategia que imagino que estará liderando, pues, la defensa del alcalde, el señor Carlos Yauri Casa, y lo que van a hacer, ¿no?, pero vamos a analizar esta información y vamos a venir el día viernes a comentarles más detalles, porque acá, definitivamente, en esta notificación, hay mucho todavía por analizar, porque también hay documentos adicionales que me han enviado en relación a este pedido. Por favor, controles, vamos al video número 5, en este caso, hasta el ámbito provincial, porque el alcalde de la provincia de Cañete ha brindado apoyo a personas de tercera edad con domicilio en el centro poblado Pampa Castilla. Vamos a ver el video número 5, por favor, controles. La Gerencia de Desarrollo Social, el señor, pues, este, Andrés Navarro se presentó, se presentó, pues, ¿no?, por un apoyo social, inmediatamente coordinamos con el alcalde José Tomás Alcándara, y, bueno, dio el visto bueno de que podamos apoyarlo de inmediato, ¿no?, que se corra a trámite su apoyo social, que nos pedía, pues, este, un bastón y también con apoyo con víveres. Contento, ¿no?, contento de poder apoyar, yo creo que no será una grandeza inmensa económica, pero yo creo que para las personas como el señor Navarro es muy importante, muy importante estos pequeños víveres, ¿no?, y su bastón, como lo acaba de decir, ¿no?, miren, la comparación de este bastón plástico que él tiene, que es, que lo han hecho con tuberías, creo, ¿no?, No, el otro es uno que le va a tener más, le va a dar más comodidad para que él pueda trasladarse, ¿no?, entonces yo creo que es importantísimo y como siempre yo he dicho y digo siempre, ¿no?, que podamos exhortar a todas las empresas privadas también de que no es necesario que todo lo haga la municipalidad, ¿no?, hay empresas particulares que por ahí siempre tienen un pequeño ingreso, yo sé que sí, porque también soy pequeño empresario con mi empresa familiar, igual, le exhorto a todos que en algún momento, ¿no?, un bastón, ¿no?, este, unos cuantos kilitos de arroz, azúcar, leche, podrían dárselo a las personas que más necesiten, yo creo que de verdad que más que les agradezca el alcalde, se lo va a agradecer Cañete, ¿no?, donde viven estas personas muy necesitadas y yo sé que Dios también lo va a iluminar y lo va a guiar siempre por hacer la voluntad, no todo es la economía para el bolsillo, también hay que sacar y apoyar a la gente que más necesita, ¿no? Yo, este, felicito acá a nuestro amigo Andrés Navarro que haya tenido ahí las ganas y el empuje para venir y tocar la puerta acá hasta que, bueno, sea posible el pequeño apoyo, ¿no? Gracias, señor alcalde, muchas gracias por que me ha apoyado, gracias, tanto agradezco, papá, gracias, vivir esta bien, me das, gracias. Muchas gracias. No, no te preocupes. Objetividad informativa y sobre todo, credibilidad. Han sido las imágenes entonces del apoyo que ha brindado pues el alcalde provincial Tony Alcántara, justamente a esta persona de la tercera edad que necesitaba justamente este apoyo y que bien por la autoridad en este caso pues de brindar este apoyo a una persona adulta mayor que lo necesita, ¿no? Muy importante, muy importante que la autoridad no solo vea el aspecto de repente de obras, ¿no? El aspecto administrativo, sino que también pueda difundir estos actos de apoyo solidarios que parte por parte de la autoridad y que también pues es un buen ejemplo, un buen ejemplo para justamente los ciudadanos pues poder también de alguna u otra manera tener más empatía, ¿no? Con nuestras personas adultas mayores y también poder apoyarlos en esa etapa de la vida humana en la cual pues una persona requiere pues de alguna u otra manera apoyo ya para realizar algunas actividades, ¿no? Yo creo de que todas las personas pues justamente tenemos un ciclo de vida donde trabajamos y hemos podido de alguna u otra manera cumplir con nuestras responsabilidades y ya en una etapa de adultez es recompotente y es adecuado pues de que los hijos, ¿no? Y familiares también de alguna u otra manera puedan contribuir con nuestros adultos mayores y que todos tenemos pues evidentemente adultos mayores en nuestros hogares, ¿no? Entonces, muy importante justamente este tipo de actividades y habría pues que indicar también, ¿no? Que en la ciudad de Lima tenemos información yendo al ámbito nacional que en la ciudad de Lima ha habido una serie de movilizaciones respecto a la lucha pues que están realizando los trabajadores CAS a nivel nacional en la ciudad de Lima y no solo en la ciudad de Lima sino que también en diferentes regiones y provincias del Perú porque recordemos que el decreto legislativo 1057, ¿no? El contrato CAS, el contrato administrativo de servicios CAS justamente es un tipo de contratación que es a plazo determinado, pero ya tenemos información justamente y es de conocimiento público que se dio una norma que justamente declaraba que los contratos administrativos de servicios eran a plazo indeterminado. Entonces, muchos de los trabajadores que se encontraban justamente laborando mediante contrato administrativo de servicios en el año 2021 pasaron pues a ser prácticamente permanentes, ¿no? Excepto pues situaciones como en Imperial, ¿no? Donde se violó prácticamente el derecho laboral y se declaró nulos los contratos, ¿no? A diferencia de otras instituciones donde hay trabajadores CAS que siguen laborando, ¿no? Entonces, eso ha venido pasando no solo en la provincia de Cañete, no solo en Imperial sino a nivel nacional, esta lucha de los trabajadores a nivel nacional en los diferentes estamentos del Estado porque trabajadores CAS están en el Poder Judicial, en las municipalidades, en SUNAP, en SUNAR, en todas las entidades públicas hay trabajadores bajo ese tipo de modalidad. Entonces, esta lucha que están realizando no solo es por la falta, digamos así, de tutela en los temas de derechos laborales porque, volvemos al caso en concreto, en el Instituto de Imperial, al declararse nulo esos contratos, hay un procedimiento que se debe seguir antes de servir. En el caso de la extinción del vínculo laboral, es competencia del Tribunal del Servicio Civil justamente revisar los recursos de apelación que presentan los administrados y en este caso los afectados que fuimos, porque también estoy incluido ahí, presentamos los recursos de apelación, cerca de 63 trabajadores CAS y esa documentación debe ser acompañada también con un formato que ha aprobado el Tribunal del Servicio Civil a través de sus directivas que también se acompaña con firma de abogado y también se sustenta todo el marco fáctico y jurídico de lo que nosotros consideramos nuestro derecho y lo que nosotros consideramos que sea vulnerado en el Distrito de Imperial. Ojo, esto es muy aparte a las multas de Sunafil, a los temas de OSI, los temas de control, a los temas en la Fiscalía, Fiscalía Penal, Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, muy aparte al tema del Poder Judicial también en los procesos constitucionales y laborales que en su momento se van a abrir. El tema de la apelación al Tribunal del Servicio Civil es un derecho de todo trabajador de poder acudir a la instancia máxima de interpretación de las normas en materia de recurso laboral. ¿Pero qué tenemos? Yo particularmente tengo información y lo he pedido ya por transparencia y también a través de documento a la Municipalidad Distrital de Imperial donde estamos pidiendo que nos informen cuál es el estado situacional de todos los expedientes. Ya tenemos información también que hay un nuevo jefe de recursos humanos que aparentemente es de la Ciudad del Norte y que ya vamos a acudir seguramente en el transcurso de estos días a su despacho para ver el estado de todas esas apelaciones porque no puede ser posible que ya haya pasado más de 10 días y por ejemplo no habíamos tenido información respecto a si ya se envió las apelaciones al Tribunal del Servicio Civil como corresponde o qué estará pensando el señor Lara Carreño ¿Quedará acaso perjudicarnos en el sentido de que va a tener encarpetado nuestro documento ahí? Señor Lara Carreño, ¿quiere ganarse otra denuncia penal? No es una amenaza ni nada por el estilo pero usted sabe que el funcionario público que omite sus funciones rehúsa sus funciones, impide el normal funcionamiento de la entidad y no hace lo que tiene que hacer en resumen está pasible una denuncia penal justamente por ese delito omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales no hay que ser eruditos para saber qué significa demora en los actos funcionales ¿Qué quiere decir? De que si tú te demoras en subir esas apelaciones puede ser pasible una denuncia penal nosotros ya prácticamente bueno, nos hemos digamos de alguna u otra manera cansado de acudir tantas veces a la Fiscalía y tantas carpetas que ya tiene el señor Lara Carreño la señorita Luyo también y ni hablar pues del alcalde Carlos Yauricas pero la Fiscalía ya ustedes, la población sabe cómo camina ya la población sacará sus propias conclusiones pero vamos a volver a la programación porque sobre esos temas posiblemente vamos a tener más información también porque entenderán que la información viene diariamente y hay que seguir informando vamos a ir entonces en este caso por favor controles al video número 6 la Municipalidad Provincial de Cañete y la Fiscalía de Prevención del Delito justamente han realizado una acción de demolición de una vivienda que ocupaba la vía pública esto con el objeto de resguardar a las familias justamente cañetanas que transitaban por esa zona y prevenir algún desastre ante los embates de la naturaleza cerca del río Pocoto hay que recordar pues que estamos justamente con el tema del fenómeno del niño y estos cambios climáticos están trayendo algunos temas y pueden, van a traer según los especialistas en la materia temas climatológicos importantes que van a seguramente a traer consecuencias en las laderas y los ríos y efectivamente pues las familias que están cerca a esas zonas pueden verse afectadas y es importante realizar este trabajo vamos a ver por favor controles el video número 6 nos estamos aquí cumpliendo con lo ordenado por la Fiscalía de Prevención de Delitos ya que hay que recordar que la Gerencia de Obras de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipal Provincial de Cañete conjuntamente con las proyecciones que tiene el señor Alcalde Tony Alcántara es de mejorar una obra de infraestructura de reforzamiento de este canal que es un punto crítico donde muchas veces se desborda y pone en peligro a la población entonces la Municipalidad a través de la Gerencia de Obras está haciendo su proyecto pero a la vez las demás gerencias conforme a lo establecido pudieron ver que esta vivienda estaba ocupando una vía pública es vía pública es así que la Municipalidad a través de la Gerencia que corresponde han hecho los trámites correspondientes ante las entidades y la Fiscalía el día viernes pasado dio un ultimato para poder hacer la demolición de esta vivienda no podemos esperar a que venga este fenómeno que se está pronosticando y esperar última hora en hacer la mejora en los canales es por eso que desde ya se está trabajando en toda esta zona la Municipalidad va a hacer un proyecto de inversión en el mejoramiento y el reforzamiento de toda esta zona de Pocoto y de la misma forma como se está haciendo en otros puntos también considerados puntos críticos en este río Pocoto que tenemos y que pasa por el distrito de San Vicente ahí se ha hecho una constatación que efectivamente esa vivienda está en la vía pública y bueno y ahí se ha levantado un acta donde la familia está totalmente de acuerdo en poder asolajar toda vez que se viene digamos por este fenómeno del niño se va a hacer trabajo de prevención de canalización para poder garantizar la seguridad de las familias que viven en esta zona ya han aceptado y lógicamente para poder reubicarlo digamos también se ha tenido bien poder ayudar por disposición de nuestro alcalde José Alcántara Madrasque en este caso con la dotación de una carpa algunos digamos depósitos para el agua y una serie de cosas para poder también garantizar en esta familia también hay algunos niños y bueno sobre todo por la seguridad de la familia y también de los niños y bueno la municipalidad ha participado con la mano de obra con la maquinaria para poder nivelar y planarlo y esto todo esto gracias también a la voluntad política de nuestro alcalde Tony Alcántara de la municipalidad provincial de Cañete de que nos ha dado todas las facilidades de poder nosotros como desarrollo social también humanamente llegar al lugar servicio de la ciudad a cargo del gerente Pablo Quispe también con su personal hicimos fuerza para poder ayudarlo y hoy están muy contentos y están muy tranquilos porque están en un lugar muy adecuado un lugar libre donde él pueda vivir tranquilamente sin peligro de nada tiempo difícil pues en esta oportunidad ha subido un golpe las 24 horas esas han sido las imágenes entonces estimados televidentes justamente estos trabajos importantes de justamente prevención prevención ante un desastre que puede venir todos todos sin ser profesionales o independientemente de ello sabemos de que hay un desastre natural que está próximo y que en este caso las autoridades pues deben de trabajar para poder prevenir un desastre natural pero no prevenir como desastre natural sino prevenir sus alcances sus efectos que no perjudique a la población pero mientras la autoridad provincial está trabajando en ese aspecto nosotros acá pues hemos informado que en la municipalidad estital de Imperial justamente se ha detectado una mala gestión respecto al contexto del fenómeno a los fenómenos climatológicos ¿por qué? porque no se ha gastado el presupuesto justamente que está destinado para ello ahora esto también tiene mucho que ver ¿con qué? con que también los materiales que habrían sido pues entregados justamente a la municipalidad distrital distrital de Imperial como son almacenamientos de bienes de ayuda humanitario en almacenamiento de la sugerencia de gestión de riesgo de desastre que también tiene mucho que ver porque si es que hay un desastre puede haber afectados entonces ¿qué tienen las municipalidades? justamente un lugar donde hay bienes de primera necesidad bienes de los cuales puedan apoyar a los afectados pero ¿cómo estaban justamente los materiales de apoyo de primera necesidad amontonados según lo que ha manifestado también el OSI en este informe de control y estaban apiñados y estaban en el suelo y no estaban almacenados adecuadamente entonces todas estas deficiencias que se ven no se dicen justamente porque nosotros tenemos algo contra el alcalde sino que se le dice para que pueda cambiar justamente esa situación y que se pueda pues mejorar eso es lo que se quiere nosotros lo que queremos es justamente con nuestra información es que la autoridad pueda tomar cartas en el asunto y solucionar en buen romance ¿no? lo que se quiere es justamente solucionar incluso cuando tenemos información pueden enviarlo al 9832182300 pueden enviar la información que tengan y acá de la misma manera lo vamos a comunicar incluso también hasta la vez de nuestras redes sociales también en la página de Facebook programación tiempo difícil cañete estamos justamente compartiendo toda la información legal ojo legal y de instituciones evidentemente encargadas de la supervisión tenemos por ejemplo lo que primero dimos a conocer fue lo que también hizo el sindicato de trabajadores sindicato mixto de trabajadores de la municipalidad imperial el Simitramún respecto a el estado deplorable en la cual trabajaban los obreros de limpieza pública en el distrito de imperial y eso ¿con qué intención se hizo? se hizo justamente con la intención de que el alcalde pueda ver esa situación y mejorarla pueda mejorar esa situación pero ¿qué hicieron los funcionarios en la municipalidad distrital imperial? a inicio de año dijeron no hay dinero no hay dinero estamos prácticamente en quiebra posteriormente procedieron a aumentarse el sueldo increíblemente a montos considero yo exorbitantes y ilegales sin justificar tampoco porque bien hay profesionales que sí se merecen pues ganar un buen sueldo hay profesionales que sí tienen la capacidad tienen la experiencia que amerita pues un pago que corresponde pero el señor Yauri Casa ¿qué hizo? aumentó el sueldo y llamó pues a gente no digo todos los funcionarios sino algunos especialmente pues la señorita que estuvo en recursos humanos que recién había terminado me parece la universidad y recién se había colegiado como jefa de recursos humanos ganando un sueldo exorbitante le hizo tanto daño justamente a la gestión pública en el distrito de Imperial y que nosotros ahora advirtimos en ese entonces antes de que venga la multa de Zunafil que podía haber consecuencias pero el alcalde no hizo nada y no tomó en consideración a pesar de que le dejamos la documentación ahí le dejamos la documentación y lo hizo a un costado y dijo ya ya no te voy a escuchar prácticamente nos dijo así pues pero después que vino la multa a Zunafil después que vinieron otras multas también a Zunafil los informes de OCI también porque advertíamos de que algunos funcionarios no cumplían el perfil pero al alcalde no le importa pues no le importa de prestigiar la gestión pública no le importa de falcar pues digamos de alguna manera negativamente a la institución porque le ha causado un perjuicio económico ahora que el procurador tiene que defender y yo felicito al doctor también al procurador de la municipalidad distrital de Imperial es mi opinión porque considero que va a tener pues que defender creo yo lo indefendible todo lo que ha hecho la municipalidad distrital de Imperial y específicamente la gestión del señor Carlos Giauricasa Tipiani y los funcionarios ha sido para perjudicar la gestión persiguió a trabajadores CAS durante todos los meses que estuvieron estuvimos ahí justamente brindando servicios siendo profesionales muchos fuimos reemplazados ¿no? en mi caso considero no porque sí debo reconocerlo ¿no? porque no a mí me reemplazó un buen abogado y debo felicitarlo también porque entiendo que hasta ahorita está trabajando en la Procuraduría y en mi caso no pero en muchos otros casos fueron cambiados pues profesionales idóneos con personas que de repente no cumplían el perfil ¿no? o porque tenían la idea de que habían apoyado en la campaña al señor Giauricasa tenían pues que elaborar ¿no? entonces prácticamente ahora todavía no vienen las demandas judiciales de los trabajadores CAS porque estamos justamente con el tema de la apelación al Tribunal del Servicio Civil pero en su momento cuando llegue van a venir pues evidentemente con el pago de daños y perjuicios y como quisiéramos también que ahí se modifique justamente la norma y que sea pues los funcionarios y específicamente el alcalde que pague todos esos daños ¿por qué lo tiene que pagar una institución? la institución que ha sido agraviada ¿no? porque ahí recordemos que se ve perjudicada es la municipalidad imperial no el señor Yauri Casa no el señor Lara Carreño el señor Lara Carreño termina sus funciones cuando el señor Yauri Casa lo cese termina sus funciones alista sus cachivaches y se va a Guacho se va a Zayán y se olvida de Cañet deja con la deuda a la municipalidad imperial y al procurador que va a tener que defender al Estado es increíble por eso me parece a mí también acertada la denuncia que ha hecho el procurador porque prácticamente estaba pasando pues estas situaciones que ya no podían ser sostenidas porque ya había multas justamente como lo digo multas por parte de Zonafil Osi estaba informando situaciones adversas como de repente lo hacen muchas municipalidades pero acá ya se había advertido previamente y es justamente el Simitramun el sindicato mixto de trabajadores de la municipalidad imperial que fue en su momento el más representativo fue ese sindicato que advirtió todas las deficiencias incluso se dieron propuestas de solución a diferencia de los otros sindicalistas pues que se vendieron digamos así por ser funcionario ya saben a quien me refiero todos conocemos aquí quien es el que estaba como funcionario y recibía beneficios por parte de la municipalidad imperial ojo señor Yauricasa ahí hay un tema pendiente y también el colega lo sabe no voy a decir su nombre porque todavía vamos a presentar el escrito respecto a ello pero ahora que tenemos más tiempo vamos a vamos a hacerlo porque no puede ser funcionario y recibir pues beneficios por convenio colectivo y todo eso está en el sistema ya vamos a pedir por transparencia también todos esos pagos que se ha hecho ese funcionario y en cuántos cuántos convenios colectivos ha participado si jalamos la madejita cuántas cosas encontraremos porque ese señor ha sido funcionario y también ha sido afiliado a un sindicato y no puede pues evidentemente recibir esos beneficios pero bueno acá en imperial en la municipalidad imperial está así la situación es un barco a la deriva ya lo hemos mencionado es un barco a la deriva y que ahora con este pedido de suspensión se suma una más y esperemos pues que el señor Julio Ojeda conocido acá en el distrito imperial y digamos ya también en la provincia de Cañete porque me parece que también ha participado con un pedido de suspensión en San Vicente y es conocido aquí por promover justamente ese tipo de acciones ante el jurado nacional de elecciones que también ahora está pidiendo información ¿no? hay muchos temas todavía por analizar porque nosotros tenemos esa idea de contribuir a nuestra sociedad con aportes acá no se hacen no se hacen críticas destructivas acá lo que nosotros queremos y lo que vamos a propiciar siempre es darle alternativas de solución si la autoridad como en imperial como el señor Carlos Yauricasa que es pedante soberbio y digamos así entre otras actividades negativas porque ni político es recordemos que no participó pues en un convenio tripartita en Quilmaná con la gobernadora estando cerca ahí y por ahí me dicen que estuvo ahí caminando en el parque de Quilmaná con un comunicador el alcalde de imperial cuando la gobernadora regional y el alcalde de Quilmaná estuvieron celebrando un convenio colectivo no sé si será verdad tampoco participó en el desfile por el aniversario de la provincia de Cañete envió una regidora que increíble ¿no? esta persona que actualmente gobierna el distrito de imperial piensa de que esta municipalidad ya lo hemos dicho no es su chacra esta es una administración pública señor Yauri casa ¿cuándo lo va a entender? al menos pregúntele pues al al doctor Paul Cuenca pues que entiendo que lo está asesorando ¿no? también lo veo al doctor por la municipalidad provincial en algunas veces pregúntele qué es lo que se tiene que hacer para que no cometa estos horrores administrativos ¿no? yo de verdad que cuando a veces veo pues a un colega abogado que tiene un patrocinado que es que no escucha los consejos porque me parece a mí que el señor Yauri casa por más que le digan que la norma o o o dice así según la norma no va a ser no va a serlo no le gustará seguramente como está escrita la norma en algunas ocasiones pero los funcionarios tienen que decirle pues cómo son los procedimientos y si no le gusta a él pues qué mal tiene que cumplir el procedimiento para eso están si no haría pues lo que lo que él quiere el señor Yauri casa me parece que tiene una mente una mente de empresa privada ¿no? en una empresa privada tú de repente si puedes disponer hacer así asá como tú quieras ¿no? de acuerdo a tu organización pero en el sector público no es así en el sector público ya hay normas hay procedimientos que están establecidos ya no quiero hacerlo así no si no lo haces así estás cometiendo delito estás cometiendo porque yo cuando escucho a veces sus declaraciones también del alcalde pues indica no que vamos a buscar los proveedores vamos ya tenemos un proveedor ya elegido ¿cómo? pero se supone de que todos los procesos de contratación pasan por un estudio de mercado ¿qué está cometiendo ahí? para mí estaría cometiendo un delito ya de colusión ¿no? pero bueno hay temas que se le pasa a la autoridad y es por eso que los abogados tienen que estar ahí pues aconsejándole pero esta autoridad parece que no le gusta recibir consejo o de repente que es mi teoría es que recibe consejo pero hace lo que él quiere no le importa bueno hemos llegado al final del programa estimados televidentes hemos llegado al final del programa el día de hoy debo agradecer a la directora del programa Tiempo Difícil al estudio jurídico ley con justicia número 98 32 18 23 0 y también a la casa televisiva Estereo TV Canal 19 estamos vía fanpage a nivel mundial vía Estereo TV Canal 19 página de Facebook podrá encontrar también los videos de la programación Tiempo Difícil nos vemos hasta la siguiente programación muy buenas noches Tiempo Difícil pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe las 24 horas del día no importa donde suceda objetividad informativa y sobre todo credibilidad en información Tiempo Difícil Estamos comprometidos con el desarrollo económico de la región Lima en esta oportunidad